Hola a todos de nuevo Ahora me dio mucho gusto haber recibido algunas dudas sobre las personas que ya están empezando a llenar sus formatos sus clientes entonces en particular vamos a iniciar porque una duda que nos mandaron los conjuntivos de tarmelada que ellos su proyecto es hacer una mermelada base de tar entonces mandaron su lienzo y decían que tenían dudas respecto a cómo hacer su estructura de costos basada en ese lienzo entonces pues bueno, sí entendí un poquillo de dónde partían las dudas y voy a tratar de explicarlo un poco entonces nuestros compañeros de tarmelada bajo recursos clave uno de los recursos clave que escribieron era como captación y fidelización de clientes entonces aquí el punto importante va a ser ser mucho más hay que ser muy específicos de cara a armar una estructura de costos hay que ser muy específicos con con qué recurso clave estamos utilizando entonces este es un concepto un poquito vago o sea el chiste es si si para ti un recurso clave va a ser una captación de clientes es tener muy claro qué necesitas para lograrlo entonces por ejemplo ellos nos habían puesto ellos pusieron en los canales de distribución me parece pusieron que querían que todo fuera más que nada electrónico como con publicidad en en facebook y cosas de ese estilo entonces bueno para ellos un recurso clave sería pues tal vez poner comprar publicidad en facebook que es algo que puedes hacer le aparece a los usuarios de facebook tarmelada y tal creo que incluso puede ser medianamente dirigida a cierto perfil de de usuario de facebook entonces podría ser eso o sea publicidad en facebook o publicidad en internet tal cual no sé otros medios de de captación de clientes me imagino que serían asistir a como a ferias especializadas en en este tipo de productos orgánicos forestales sustentables de comercio justo es otra forma de de acceder a clientes entonces poner muy claramente cada cosa que que forma parte de tu de este objetivo entonces bueno tenían varios otros recursos clave pero el error era más homenillo es el mismo que no será lo suficientemente específico entonces bueno me imagino que ya que ya que tengas muy específicamente comprar publicidad en facebook pues puedes meterte a facebook y ver qué paquetes tienen cuánto te va a costar y te va a ser más fácil en tu estructura de costos ya anotar voy a comprar tantos anuncios que van a salir en tanto durante tanto tiempo eso luego tenían sus actividades clave donde sucedía más o menos lo mismo una actividad clave por ejemplo ponían tal cual elaboración de mermelada entonces pues igual como que si tú quieres armar tu estructura de costos y piensas en elaboración de mermelada igual no tienes muy claro cuál va a ser el costo entonces nuevamente es ser o sea pensar en ese proceso de elaboración paso a paso y pensar todos los gastos que ese proceso va a involucrar entonces nos me imagino que vas a necesitar alguna especie de maquinaria especializada para tratar pues con tu recurso clave que es la para vas a necesitar alguna especie de maquinaria para tratarla adecuadamente y tal entonces eso por ejemplo sería un recurso clave y luego vas a necesitar pues personas que ven no sé no me queda muy claro cuál es el proceso pero poner muy claramente o sea tú vas a recolectar esta la tara qué vas a hacer cuál es el siguiente paso para que pueda volverse mermelada qué aditivos le tienes que poner o sustraer en qué momento pasa el envasado o cuánto tiempo la tienes que almacenar todo ese tipo de cosas son actividades clave entonces es de nuevo es reducir como el el proceso productivo a sus a sus puntos más básicos y en cambio por ejemplo los socios clave fue algo que me pareció que no tenían mucho más claro todos ponían por ejemplo el proveedor de envases el proveedor de etiquetas el transporte o sea ellos tienen claro que ellos no van a ser quienes quienes fabriquen el envase o lo que sea entonces tienen necesitan tener un proveedor de envases que se los pueda dar al mayoreo y tal ellos no van a transportar la mermelada entonces tienen que ver pues cómo le van a hacer para transportarla y entonces de nuevo será con base en estos en estos socios clave también que van a ver pues bueno los los envases en este lugar cuestan tanto y voy a necesitar envasar tanto cada mes entonces te va a quedar mucho más claro a la hora de hacer tu estructura de costos y ahí tengas todos estos tres lo más específicos posibles va a ser más fácil entonces pues bueno espero que esto les ayude un poco y me imagino para que a veces me imagino que es algo que no no dejé tan claro en el primer en el primer módulo entonces igual y es una duda que tenían otros y pues bueno espero que esto les ayude al llenado de su lienzo y a preparar la parte de la estructura de costos igual estoy equivocado pero también mencionar que los de taramelada mencionaban un poco que hay unas cosas que ponen la comunidad y hay unas cosas que ponen ellos ah si también fue otro de los también otra de las partes positivas fue que ellos van a trabajar junto con una comunidad ahorita se me olvidó el nombre que de ahí es el lugar donde se da la tara y donde ellos la van a recuperar entonces parte de sus socios clave también era eso que igual ellos no van a ser directamente los que se dediquen a la cosecha de la tara sino que van a estar asociados con esta comunidad forestal para llevar a cabo este proceso y en ese sentido hay que incluir todos los costos es decir no importa que sea la comunidad quien va a hacer esas actividades es importante a menos que tú le vayas a comprar el producto nada más final también no los incluyas pero si es una sociedad por lo que fue mencionando lo más conveniente es que metan todos los costos dentro del proyecto para ir calculando cuál es el precio real al final que deben de tener entonces incluyan toda esa parte ¿va? ¿comoidad capricina concha guay? este ¿comoidad capricina concha guay? pero ¿no? vale entonces no hay ninguna duda comentando esta parte ¿verdad? ¿no? ¿todo va bien? perfecto entonces ahora sí comenzamos entonces bueno ahora sí vamos a empezar con el con el módulo de hoy un poquito más en forma el módulo de hoy va a estar relativamente más técnico entonces bueno trataré de ser muy claro y por favor vayan mandando sus dudas trataré de hacer pausas también para si algo no quedó no quedó completamente claro pues regresarme a ello entonces pues bueno nuevamente aquí el objetivo es que ustedes identifiquen sus ingresos vamos a juntarlo con la parte de costos del módulo interior y vamos a llegar a la parte de utilidad y unos conceptos que se llaman el punto de equilibrio que son un poco indicadores que ustedes pueden usar para su negocio entonces pues bueno nuevamente partimos del lienzo donde ustedes había por ahí un bloque que eran las fuentes de ingreso entonces pues bueno las fuentes de ingreso son sencillamente los productos o servicios que su negocio ofrece y que la gente va a estar dispuesta a comprar entonces eso es importante considerar de nuevo con la mayor especificidad posible todos los digo por ejemplo los compañeros de tarmelada solo era me imagino que solo tienen un producto que es en este caso la mermelada de tarra pero los compañeros de los test medicinales me imagino que por la naturaleza de su negocio tienen que tener una gran variedad entonces pues bueno cada una de las variedades es una fuente de ingresos entonces bueno considerar esas cosas hubo por cierto ahí un errorcillo de comunicación entre José Carlos y yo yo les quería mandar un formato bajo el que ustedes pudieran llenar sus costos mes a mes desglosados pero bueno hubo por ahí un error de comunicación entonces los vamos a hacer llegar hoy junto con otro formato y bueno de cualquier forma no está tan mal porque me da chance de explicarlo un poco más la oportunidad y pues bueno son dos formatos complementarios entonces igual y hasta les ayuda poder llenar los dos en poco ok el objetivo de ese formato como les digo era llenar los costos desglosados para cada mes y el chiste era hacerlo cada mes de una entonces el desglose era algo parecido a lo que ustedes tienen aquí y bueno cuando vean su formato se va a ver algo así entonces aquí lo llené un poquito con la información que hemos estado usando de Silberia y pues bueno la idea es que su formatito tiene cuatro columnas que es concepto esto de PU significa precio unitario cantidad y el total entonces por ejemplo tú tienes aquí las por ejemplo hay que comprar motosierras entonces como les había dicho la vez pasada es importante reducirlo como a las unidades de compra mínimas para poder entender un poco mejor el desglose entonces aquí o sea cuántas motosierras para comprar aquí nada si pusimos dos cuánto cuesta cada una y ya entonces aquí bajo total es simplemente multiplicar el precio unitario que son 11 mil por dos ya nos dan los 22 mil entonces así lo hicimos con cada uno de los de los conceptos y bueno la idea ahora va a ser que hagan exactamente el mismo ejercicio pero con sus fuentes de ingreso entonces que nuevamente piensen cada una de sus fuentes de ingreso entonces bajo concepto vayan poniendo no sé té de manzanilla té de limón etcétera el precio unitario al que estarían pensando vender cada uno de estos productos la cantidad igual la idea es pensar esto mes a mes para desglosarlo lo mejor posible y pues bueno el total que simplemente sea la multiplicación de la cantidad por el precio unitario entonces el chiste aquí es que los ingresos tienen un poquito los ingresos forzosamente deben estar basados en información que tú ya tomaste en cuenta para tus cuotos entonces suena medio fácil igual lo que mencioné o tal vez pero bueno entonces bueno acá les pongo lo que hay que hacer y algunas cosas que debes tomar en cuenta para hacer tus para desglosar tus tus ventas es por ejemplo tus gastos variables tú llenaste con tu con tu con lo que hicimos en el módulo anterior llenaste cuáles eran tus costos variables que son los que están directamente relacionados con tu volumen de ventas entonces tú dados esos gastos variables tú estás pensando en que vas a vender durante ese mes una cierta cantidad entonces debes respetar esa cantidad que tomaste en cuenta para tus costos variables la debes respetar a la hora de meterlo en tus ventas otra cosa es las temporadas hay productos que sí que son muy que se ven muy afectados según la temporada del año esto se puede ver ahora sí que por dos lados que es pues por la oferta o por la demanda es decir me regreso al ejemplo de la tara no sé si haya temporada de tara y temporada en la que no se da entonces por ejemplo si pensamos que de enero a mayo se da abundantemente y de junio a diciembre se da muy poco entonces tú solo vas a poder ofrecer tu producto o vas a poder ofrecer más de tu producto durante los meses de enero a mayo entonces tienes que tomar en cuenta para tus ventas y para tus costos estas temporadas cuándo vas a poder producir más cuándo vas a poder producir menos y ofrecer más y por otro lado igual dependiendo el tipo de producto puede ser que se ofrezca más en ciertas temporadas o en otras entonces aquí por ejemplo se me ocurre que las artesanías suelen venderse más en diciembre porque se hacen para regalos de navidad entonces pues considerar que si tu producto es una artesanía mexicana y tal pues bueno considerar que tal vez en diciembre vas a estar vendiendo mucho más que en abril por ejemplo entonces pues eso meses iniciales algo que suele pasar con la mayoría de los emprendedores es que igual son demasiado ambiciosos y piensan que pues bueno si empezamos a operar mañana 8 de febrero entonces del 8 de febrero al 8 de marzo voy a vender lo mismo que esas mismas fechas dentro de un año entonces la realidad es que tu negocio apenas está arrancando apenas estás encontrando proveedores estás encontrando clientes y tal entonces pues bueno hay que ser un poco más realistas sobre todo en los meses iniciales de cómo si realmente puedes vender lo que crees que puedes vender si lo vas a hacer cómo lo harías todo este tipo de cosas y pues bueno puse de inventario es importante tomar en cuenta también cómo vas a almacenar tu producto entonces es probable digamos si ignoraras el consejo anterior de los meses iniciales igual le piensas de que bueno pues me pongo a producir 100 toneladas de mermelada pero no encuentras a quien vendérsela por el momento y solo puedes vender 20 entonces necesitas almacenar 80 toneladas de mermelada que es una cantidad gigantesca entonces tienes que tener muy en cuenta si tienes donde guardar tu mercancía cuánto te va a costar almacenarla si vas a estar rentando una bodega o no si vas a tener que transportar tu mercancía a esa bodega y también para el caso de me parece que la mermelada justo tarda un poco más en echarse a perder pero para el caso de productos perecederos pues igual a tomar muy en cuenta que pasa si se te quedan 80 toneladas de mermelada durante 3 meses ahí guardadas si necesitas refrigeración va a ser un poco más caro etc entonces pues bueno estos son algunos de los ejemplos de las cosas que debes de tomar en cuenta a la hora de estar preparando lo que vas a poner en tus ventas y como todos estos módulos la idea es que cada nuevo módulo los lleve a igual y reflexionar sobre algo que había llenado antes entonces igual ya era hora de estar llenando esto la parte del almacenaje o la parte de las temporadas o tal se den cuenta de que ching igual y exagereo un poquito en mis costos y francamente no la tara no se da en diciembre entonces no voy a poder producirla en diciembre y entonces hay que bajarle un poquito si es o sea si se encuentran a ustedes mismos regresando a lo que hicieron en los módulos anteriores y corrigiendo cosas es un signo positivo entonces bueno les vamos a mandar entonces este este formato de costos para que lo llenen y la idea es que con los con los ingresos hagan más o menos lo mismo igual de enero a diciembre desglosarlo en concepto precio unitario cantidad y total y entonces aparte de ese formato les vamos a mandar otro formatillo que es un poco donde hay que vaciar esta información entonces bueno en Excel se va a ver mucho más elegante que esto solo les voy a explicar brevemente lo que viene en el formato entonces su formato va a traer de hecho un poco arriba va a traer algo que dice producto o servicio uno producto o servicio todo tiene tres hojas una que se llama ingresos y una que se llama estado de resultados entonces vamos a empezar por la de ingresos la de ingresos hasta arriba trae esto que les digo que dice producto o servicio uno dos tres si ustedes tienen más productos de los que les puse por favor agreguenle rengloncitos y nada más al lado derecho de eso trae un precio que la idea es eso que ustedes pongan el precio unitario de cada uno de estos productos luego abajito de esa parte va a haber algo que se va a ver así donde dice otra vez producto o servicio uno producto o servicio dos hasta el último producto o servicio y ya al final dice suma y trae el mes del uno hasta el doce porque estamos haciendo todo esto toda esta proyección a un año entonces la idea es que ustedes vayan llenando este formatito con digamos a ver si lo voy a regresar acá en cada uno de los meses bajo la columna de cada concepto que vayan llenando con este número con el total entonces por ejemplo digo estos son gastos si pensamos hipotéticamente o sea de aquí estamos hablando de ventas entonces por ejemplo le pongo aquí perdón todo lo voy a inventar los numerillos vamos a pensar que cada este que cada kilogramos de mermelada cueste 100 pesos y que entonces tú cada mes vendes 10 kilogramos de mermelada entonces tu total son mil pesos entonces tú haces esto haces este desglose de tu producto y la idea va a ser que de nuevo regresamos para acá la idea va a ser que en tu formato en vez de producto servicio 1 tú le pongas que es mermelada ahora sí que el producto que tú estás vendiendo todos los productos que tú estás vendiendo y que entonces cada mes pongas el ingreso que esperaría recibir en ese mes entonces aquí son mil pesos mil pesos y entonces sí en tus 12 meses y tus sumas son los son 12 mil pesos entonces la idea cada uno de estos es una centita de excel es que vayas con eso o sea con el desglose que hiciste de tus ventas vayas llenando este formato mes a mes y ya entonces el chiste es que o sea vas a obtener una cantidad una cantidad de ventas en dinero total al final de esto el de el formato de egresos es igualito a este nada más aquí dice egresos y en lugar de en lugar de producto servicio 1, 2 y 3 dice costo 1 y así entonces el chiste y este igual trae sus meses entonces aquí el chiste de nuevo es que tomes todos los costos mes a mes que estuviste metiendo en tu otro formato en tu desglose de costos y los vayas vaciando aquí entonces de nuevo déjenme entonces de nuevo el chiste es que tú le quites eso que dice costo 1 y entonces por ejemplo nuestro buen Silverio le pondría motos motos y él entonces dice que cada mes gastado 22 mil pesos en motos y ahora entonces le vayas poniendo 22 mil 22 mil en cada una de las celdas digo puede ir variando o sea Silverio podría en el segundo mes estar más 11 mil y tal el chiste es que lo vayas poniendo según hiciste tú tu desglose de estos costos y entonces finalmente obtengas un total de no sé 100 mil y entonces vas a obtener igual aquí una serie de costos que te van a dar una suma final en tu hoja de costos entonces bueno y la última hoja que es un poco la que tiene un poquito más de truco es la que se llama estado de resultados entonces ese estado de resultados por ahora en la parte de arriba va a traer algo que igual va a decir estado de resultados y en la parte de un poquito más abajo va a traer algo que dice flujo de efectivo el flujo de efectivo lo vamos a dejar para la siguiente semana por lo pronto vamos a concentrarnos en esta de estado de resultados esta de estado de resultados va a estar ya formulada para obtener los datos que ustedes le metieron tanto en ingresos como en egresos es decir o sea cada una de estas celdas se va a calcular solita conforme ustedes van metiendo cosas en ingresos y en egresos lo que hace tiene o sea dice estado de resultados trae los meses 1 al 12 igual trae algo que dice ventas algo que dice costos y algo que dice utilidad entonces la sobre la fila de ventas lo que va a estar jalando es la suma de todos los ingresos que tu pusiste en la hoja de ingresos la parte de costos va a traer la suma de todos los costos que pusiste en tu hoja de ingresos y finalmente la de utilidad lo único que va a hacer es hacer la operación ventas menos costos y ya tu 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 utilidad de ese mes es tal cual lo que vendiste menos lo que gastaste y bueno el chiste es que esta cosa lo hace para todos tus para todos tus meses y te da un total final entonces te da tu utilidad del año completo de tu actividad entonces bueno ahorita probablemente están muy confundidos cuando les llegue el 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 formato por favor échenle otro ojo al video y mientras ven el formato les va a quedar muy claro porque el formato es relativamente sencillo y trae cada una de estas cosas de las que estoy platicando pero bueno entonces ok si quieren damos un tiempo para que por favor nos vayan mandando dudas antes de pasar ah bueno tenemos una duda desde hace rato que nos ven y preguntan los compañeros de Dafne dice cómo o sea es una pregunta muy difícil porque incluso yo no sé si en tu experiencia no lo puedes contestar pero dice cómo se establece la estructura de costos cuando se quiere establecer el comercio justo con la comunidad así como habrán detrás de la primera pregunta está un poco como confusa pero la segunda ya está muy clara y esa sí la puedes la pregunta como tal ah que está en la vuelta se debe describir los costos que la comunidad hace al vender sus productos y eso es muy buena porque creo que muchos no meten es bastante buena de la del comercio justo o sea no estoy seguro si va a tener la respuesta completa pero bueno me parece que tienen como parte del comercio justo hay que pagar ciertas certificaciones entonces ese costo de certificación si es un 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 costo tal cual que hay que tomar en cuenta como parte del producto y luego me parece que hay además el precio normalmente está compuesto por ejemplo o sea digo en mi experiencia con comercio justo ha sido sobre todo con miel de abeja donde por decirte el precio de la miel de abeja son 45 pesos y lo que lo componen es más o menos 40 pesos va derechito a la cooperativa y 5 pesos son tienen que ser como reinvertidos en 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 la en una parte de infraestructura de la cooperativa algo de ese estilo entonces bueno esos o sea aquí los 45 pesos completos son son ingresos de la cooperativa entonces eso digamos sería un error tomar esos 5 pesos como un costo si son un ingreso para la cooperativa lo que sí hay que tomar en cuenta es lo de las certificaciones eso definitivamente es un es un costo claro y voy a nada más por lo que yo entiendo desde perspectiva de la pregunta cuando tú le compras a la comunidad el producto así como te lo vendes el precio que vas a meter en tus negocios eso ok por otro lado uno va a ser que si ellos hacen la forma en que lo hacen o cuánto gastan obviamente hay que enseñarles a ellos a que hagan un buen cálculo para que te cobren realmente lo que es justo pero tú nada más metes el precio al que te están vendiendo obviamente ya después les enseñarás aunque sea sí sí exactamente si no sé voy a seguirme regresando la duda esto es de Tarmelada al mandarle su pregunta me hicieron su ejemplo porque además su proyecto está fácilmente ejemplificado entonces estos los compañeros de Tarmelada digamos que le compran la tara a la comunidad entonces la comunidad se los vende a un precio X la comunidad hace no sabemos qué gastos para obtener esa tara se necesitan mandar gente a la selva a recuperarlo o lo que fuera y tienen que pagarle a esa gente y tal entonces a ustedes solo les interesa lo que les costó comprárselo a la comunidad o sea ustedes les pagaron 20 pesos el kilo y nada más van a poner como costo nada más van a poner tara este precio unitario 20 pesos kilos tal vez les compraron 100 kilos y ya su este su su costo total que ya se me olvidó la salida pero bueno dos mil dos mil pesos sería su gasto en tara lo voy a trabajar para que la gente sepa calcular realmente el costo real de sus actividades esto después se lo vas a poder enseñar a ellos para que lo sepan muy bien vale siguiente pregunta dice maría luisa ¿cómo podemos tomar en cuenta los costos e ingresos de tener un inventario para las temporadas más esa también es bastante buena pregunta pues bueno el costo de tener un inventario normalmente está en el costo de almacenarlo entonces son dos cosas a tener en cuenta una es como hablaba de los productos perecederos tienes que tomar en cuenta si alguna parte se 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 podría perder por tenerla almacenada o sea se podría echar a perder y ya no podrías vender entonces ese sería un costo de tenerlo almacenado y el otro pues es tal cual lo que te cueste el lugar en el que vas a tener almacenadas las cosas o sea si rentas tal cual una una bodega o algo de ese estilo pues bueno ese es el costo que tiene que ir anotado yo tengo una pregunta para Mauricio aprovechándote ¿cómo calculo o sea si es una idea mi proyecto si no me estoy vendiendo todavía ¿cómo estimo o qué puedo usar de referencia para sacar mis ventas? ¿sabes? ok esa está un poco más complicada pues bueno aquí va a ser un poquito regresarte al al es un poco regresarte a tu lienzo este tener en cuenta quien a quien le tendrías pensado vender tu idea o sea para quien sería valiosa esa idea de ese producto o servicio que se te ocurrió producir ¿cómo llegarías a ellos? si vas a llegar a ellos directamente o sea si vas a poner tal cual una tienda y se va a acercar a tu tienda a comprarte o si más bien tienes que acercarte a Superama o acercarte a un gran distribuidor en una central de abastos tienes que pensar en ese tipo de cosas y pues bueno en tus ingresos lo que tienes que pensar es ¿qué parte de tu idea de tu proyecto la gente estaría interesada en comprar? entonces estoy tratando de pensar en un buen ejemplo de esto me parece que por ejemplo muchas cosas de comercio orgánico igual se te ocurre producir digamos algo que ya existe pero te gusta hacerlo o quieres hacerlo orgánicamente entonces lo que tienes que pensar es ¿qué es lo que la gente va a comprar? entonces lo que la gente va a comprar es tal cual tu mermelada orgánica por regresar al ejemplo tienes que evaluar si la gente está dispuesta a pagar un sobreprecio por producir algo de manera orgánica o no porque si no es orgánico te va a salir más caro de lo que sale la mermelada que compras en el super entonces pues bueno tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas ¿qué es lo que le vas a vender? y si la gente va a estar dispuesto a pagar eso que vas a vender claro creo que lo que acaba de decir Mauricio es muy muy importante porque algo que mencionaba es como los costos lo más reales posibles entonces ahora vamos a explicar más a detalle lo que continúa pero a lo mejor puede ser que el primer mes no vas a vender todo lo que tienes o solamente vas a vender una pequeña producción no importa el tema es que te acerques y aunque Mauricio habla de que van a tener cientos de leras de mermelada tal vez al principio solo tengas dos kilos de mermelada pero no importa eso es lo que tienes que poner y si solo tienes dos cuadros de cerril y si solo tienes cien plantitas y si solo tienes cincuenta contenedores eso con eso calcula tu proyecto ¿sabes? no tienes ahorita no queremos que se invente como la gran producción o el esquema o que van a necesitar una inversión de un millón y medio de pesos si ahorita solo puedes hacer dos kilos de productos cinco productos cinco pellets con eso calculalo y eso es lo que nos va a dar la idea del proyecto más adelante ¿vale? y ahora si pasamos al punto buenísimo y entonces pues bueno ya un poquito la parte final por lo que me tuve que meter un poco en esta parte técnica del formato y tal es estas cosas que el análisis del punto de equilibrio para tu negocio entonces pues bueno punto de equilibrio es así muy informalmente el nivel de ingresos que hace que en una inversión productiva no haya utilidad ni haya pena es decir que quedes en ceros que quedes en tablas entonces bueno por eso se llama punto de equilibrio entonces aquí lo puse o sea es tal que ventas menos costos es igual a cero lo que mueves digamos en en este caso nuevamente todo parte de tus costos entonces para todos los cálculos de punto de equilibrio los costos están fijos o sea tú dejas tal cual llenaste tu tu formato de tu formato de costos ese numerito lo vas a dejar así y entonces lo que tienes que mover es es cuánto necesitas vender eh para poder para que para alcanzar este cero entonces déjame pensar rápidamente voy a hacer el cálculo rápido de ya que tenemos aquí los costos de del buen silverio vamos a ver cuántos son más más Entonces Por Bueno Nada más sumé todos estos totales Y me dio 200, 32, 200 Igual se le fue algún numerito por ahí Pero bueno, vamos a tomar como es Entonces ustedes después de llenar Todo su formato De costos, les queda que sus costos Totales de todo el año Son 200 32 mil 200 pesos Entonces Tu punto de equilibrio Es Como dijimos, es el nivel de ingresos Tal que No tienes utilidad No tienes pérdida Entonces, muy sencillamente Tu punto de equilibrio Si quisieras ver cuál es el punto de equilibrio De la actividad De Silverio Tendrías que igualar entonces tus ingresos De forma tal que no tuvieran utilidad Ni tuviera pérdida Entonces Entonces Tu punto de equilibrio Sería Sería Esos mismos 232 mil 200 pesos Ok, esto significa que Si Silverio Tiene ingresos por vender su carbón vegetal De exactamente 232 mil 200 pesos Entonces Su utilidad Va a ser de cero Ok Ok Entonces Esto Nos sirve Para calcular Les voy a enseñar Cómo se calculan Dos indicadores Particulares Se llaman El precio de equilibrio Y el volumen de equilibrio Estos dos indicadores Son Son útiles Como Como referencia Para tu Para calcular Tanto el precio Como el volumen Necesario Que tiene que tener tu negocio Para ser rentable Entonces Si quieres Vamos a hacer primero El cálculo Y te lo explico Un poquito más Entonces El precio de equilibrio Es El El precio Al que tendrías que vender Tu producto Dado el O sea Dado el volumen Que tú tienes A qué precio Tendrías que vender El producto Igual Para quedar Sin utilidad Ni pérdida O sea Quedar en cero Y bueno Se calcula Muy sencillamente Con esta División Que ven aquí Entonces Las voy a poner Hipotéticos Rápidamente Vamos a imaginar Que Silverio Vende No sé Doscientos Kilogramos De Carbón Y los vende Ok Entonces rápidamente Nada más Para Ejemplificar Estos ejercicios Vas a imaginar Que Silverio Vende Dos mil Kilogramos De Cabón A cuarenta Pesos Por kilo Entonces Sus ingresos Totales En este caso Son Me quedaron Me quedaron Un poco Exagerados Ok Ok Entonces El precio De equilibrio Aquí la idea Es Nuevamente Ver Cuanto A que precio Tendría que vender Silverio Su carbón Para quedar Exactamente En cero Entonces Su precio De equilibrio Ah se me fue un cero Por ahí Pero bueno No importa Cuatrocientos Acordes de ser Chido Está carísimo No Pero es nada Como ejemplo Por favor Entonces El precio De equilibrio El precio De equilibrio De silverio Sería Su punto De equilibrio Entre Su volumen De ventas Entonces Su punto De equilibrio Como pusimos Hace ratito Aquí Son Doscientos Treinta y dos Mil Doscientos Pesos Y El volumen De ventas Estamos Asumiendo Que O sea Si el vendiera La misma Cantidad Que vende Hoy Cuanto Cuanto Tendría que ser El precio Para que Quedara en cero Entonces Nos vamos A quedar Con los Dos mil Kilogramos Que Hacemos Aquí Son pesos Y Y Hacemos Hacemos Eso Entonces 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 El chiste Aquí Es que El precio De equilibrio De Silverio En este ejercicio Son Ciencias De Ciencias Pesos Por Kilogramo De Carbón Aquí El O sea Justo El objetivo De este ejercicio Es pensar Si Si Los precios Del carbón Variaran Mucho Si El día De Mañana Llega Un Llega El Cliente De Silverio A decirle Que Ya No le Puede Comprar A 400 Pesos Porque Está Muy Exagerado Ese Precio Y Le Dice Que Se Lo Quiere Comprar A 100 Entonces Silverio Tiene Este Precio De Equilibrio Le Sirve Como Referencia Para Saber Que Si Se Lo Vende A 100 Va A Salir Perdiendo El Necesita Venderlo Al menos A Esta Cantidad Para Para Salir Ganando En su Actividad Productiva Entonces Bueno Como le pusimos El precio De 400 Está Muy Por Encima De Esto Su Actividad Si Es Rentable Y El Otro Concepto Es Prácticamente Lo Mismo Solo Un Poquito Al Reves Que Es El Volumen De Equilibrio El Volumen De Equilibrio Es El Volumen Manteniendo El precio Constante Cuanta Cantidad De su Producto Tendría Que Vender Silverio Para Este Para Quedar Tablas Entonces Pues Bueno Entonces Nuevamente Arriba Va El El Punto De Equilibrio Que Ya Hablamos Hablado Y Abajo Como Dije Ahora Lo Que Estamos Manteniendo Constante Es El Precio De Venta Y Lo Que Va A Cambiar Es El Volumen Entonces El Precio Serían Dos Dos Entonces Pues Bueno Aquí lo que nos da Es que El volumen De equilibrio De Silverio Son 580, nosotros habíamos dicho que él estaba vendiendo 2000 kilogramos entonces pues bueno nuevamente esta cantidad le sirve como referencia, o sea el chiste es que si por alguna razón, no sé, sus hornos dejan de servir y solo puede producir una cuarta parte de lo que producía entonces él debe tener en cuenta que esa situación no le va a ser rentable entonces va a necesitar producir más de alguna manera entonces bueno, el chiste es que esto le sirve como referencia de cuánto debería vender para alcanzar para alcanzar la rentabilidad en su negocio entonces pues bueno la idea va a ser que con con los con los formatitos que les dimos puedan llenar hasta el hasta el estado de resultados para cada una de sus actividades y con con ese estado de resultados deben poder deben poder hacer un cálculo sencillo de de su punto de equilibrio su precio de equilibrio y su volumen de equilibrio de su y su y su y su y su y su